Estamos aquí en un cumpleaños de nuestro amigo Jesús Barzola Pérez. Buenas tardes y bienvenidos a Tuquilla, Perú. Estamos con la transmisión en vivo para toda la gente maravillosa que nos ve en todas las redes sociales. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. Buenas tardes, mi estimada Rosy Velázquez. Gracias por compartir conmigo también el día de hoy. Este bonito cumpleaños. Nuestro gran amigo Jesús Barzola Pérez está votando en la casa por la ventana. ¿Y qué más? Desearle lo mejor. Desearle muchas y muchas felicidades en este día tan especial. Y por supuesto, de pasarlo pues al lado de su linda y maravillosa familia. Gracias. También hoy acompañado con una maravillosa banda que viene desde el centro del Perú. Ellos son los amigos de la banda Superclase Llanamarca, quienes pondrán las melodías en este día súper especial. Rosy, tenemos ya la presencia de nuestro gran amigo Jesús Barzola. El cumpleañero. El cumpleañero está con nosotros. Bienvenidos. Buenas tardes. Bienvenido a Tuquilla, Perú. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Feliz por cumplir un año más de vida. Feliz por estar al lado de mi papá, de mi mamá, de mis compadres, de mi esposa, de mis hijos. ¿Cuántos años estás cumpliendo? Treinta años. Treinta niños. Qué jovencito, ¿verdad? Vamos a invitar también a la esposa. Debe estar orgullosa de estar al lado de un hombre. Que cumple treinta años. Adelante. No me tengas miedo. No le tengas miedo. Adelante. Pasa aquí, por favor. Bienvenida a Tuquilla, Perú. ¿Cómo estás, hermosa? ¿Cómo te sientes? Bien, feliz. Feliz, contenta. Está nerviosísima. Las cámaras le ponen nerviosa. Y aparte también, yo creo que el micrófono, la presencia de todos nosotros. Nosotros en realidad nos encontramos súper felices, contentas de estar en este bonito acontecimiento de nuestro amigo Jesús Barzola Pérez. El día de hoy nos acompaña también una banda espectacular, una banda maravillosa, porque ameniza esta fiesta superclass de Llanamarca. Vamos a tener la oportunidad para que nos pueda deleitar con su música y la gente, estoy segura que ya están, para que listos y disfruten de este gran acontecimiento. Feliz cumpleaños. Vamos entonces, nuestra banda. Adelante, señor director, música. ¡Gracias! 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 Gracias, Barzola. Hoy estamos en la casa de la ciudad, hablando de sus familiares y amistades. Gracias a nuestro divino creador. A mi bendición, y a mi bendición, en su hogar, en su abajo, en todos los lugares donde siempre se encuentre. ¡Venga las palmas para el cumpleañero! Las palmas, por favor. Ahí está. De esta manera, arrancamos el cumpleaños, señoras y señores. ¡Felicidades! 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 ¡Sáquen tu parejita! ¡Arrancamos el cumpleaños! ¡Transmisión en vivo a través de tu guía Perú! ¡Felicidades! ¡Adelante! ¡Felicidades! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Esto es solamente la fecha! ¡Eso es para ti! 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 Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. 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 Bueno, bueno.